La ficha. A ver, vamos a jugar un juego que se llama La Bahía. Toda la sesión guía será en este terreno de la carrera. Como podés comprobar, hay el futuro de la carrera. Esa es La Bahía, por lo que tenés que correr es la de todo. Para que os avanzan de la carrera, tenéis que hacer una serie de cosas. Por ejemplo, en la primera variación, lo que tendremos que hacer es colocarlo en la fila, todos los grupos en la fila. Y cuando yo diga ya, el que está entrando en todo tiene que ser el movimiento. Ahora vamos a entrar al reloj de La Bahía. Volver a su grupo y pasar por debajo de la acción. ¿Lo entendéis? Y colocarse el primero de mi grupo. ¿Hasta ahí todo bien? Luego sale el siguiente. Cuando se coloque el primer grupo sale el siguiente. Y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Entendéis La Bahía? Esa va a ser la primera variante. Entonces, colocarlo en fila. Ahora mismo, ahora mismo no lo hagáis. ¿Vale? El objetivo final. El objetivo final es que cuando el último en el grupo. O sea, yo soy el último. Yo soy el último. Vas a tocar la afa de la acción. Vas a tocar la afa de la acción. Yo soy el último en el grupo ya. Porque ya todos han hecho como lo harán. Cuando yo sea el último cojo. Lo que pasa viendo. Claro. Quien tiene el coro. El primero que pone que es para ganar. Y luego el segundo, el tercer, el talipa. Y acá, un trae y vuelve a estar dos puntos. ¿Vale? El primero tiene 8 puntos. El segundo 7. Y así sucesivamente. ¿Vale? A ver, chicos. Una cosa. Como hay un bote 4, el que tenga 3 personas repite. ¿Vale? 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 ¡Uff! 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 ¿Vale? ¿Se vuelve a mí solo? ¡Huh. ¿Lo metad no te digo? ¿Se vuelve a pagar? ¿Se vuelve a pagar los tantosurposean? Me habla. Conectado. ¿Quién tiene dudas, por favor, si tenéis dudas decíslo? Porque esto es un juego que todos tenéis que tener claro lo que va a hacer, porque si no perdéis tiempo, ¿vale? Es una carrera, se relaja con todo el tiempo. ¿Vale? Sí, ahí. Vamos a la venta, ¿no? Corremos a los dos, el tipo de chicheta. ¿Vale? Nosotros tenemos que poder ganar aquí, por fuera de uno. ¿Vale? Vamos a la venta, por supuesto. ¿Vale? A ver, lo que estoy detrás. Mantenerlo así, ¿vale? ¿Venga, preparado, listo, ya? ¡Vamos, estamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!